¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RebusX aquí en el canal Como bien estáis viendo en pantalla, vio sabias Estos son los nuevos amuletos de Vector Glare Y nada, simplemente es un vídeo pues viendo los amuletos No hay mucho más, es un vídeo que voy a durar 3-4 minutos Donde vamos a ver los amuletos y os voy a dar mi punto de vista Que por cierto, no los había visto antes Y la verdad que el de champiñón es una completa barbaridad No sé si esto va a ser muy grande o muy pequeño Pero la madre que me parió, ¿no? Vaya tremendo armatoste, la madre que me parió Hostia, que guapos, están guapos en verdad, eh Por una vez, por una vez, tengo que decir Que algún amuleto está guapo Quiero decir, el amuleto de champiñón y el amuleto... El amuleto de diamante lo veo muy... Literalmente, solo hay uno de todos los amuletos que me gustan Que son como una batería, ¿no? No tengo ni idea, es como una batería Como un esto, como un esto de... No sé, la verdad, es como una batería Bueno, pues tengo que decir que sorprendentemente Hay uno que por lo menos me gusta Como ya sabéis, en los 7 años que llevamos de Rainbow Six Todavía no saben hacer o no han hecho Unos buenos amuletos en condiciones Para una temporada, me refiero Y... Por recompensa, por supuesto De jugar ranked De una temporada Y, lógicamente, pues en esta temporada Vector Glaze Pues iba a ser una temporada más, ¿no? Iba a ser una temporada en la cual No iban a cambiar esa línea De hacerlos tan mal, ¿no? A ver, es que... ¿Qué problema había con los de la anterior temporada? Que eran muy finitos Que eran muy pequeños ¿Qué problema hay con estos de Vector Glaze? Con los de esta temporada Que yo creo que van a ser muy grandes, ¿no? No sé, no sé La verdad que no tengo ni idea Pero bueno, por lo menos uno me gusta Uno me gusta que es el de champiñón Bueno, por cierto, para la gente que no lo sepa Cobre, bronce Bueno, ya sabes que siempre me confundo No sé si esto es cobre o esto es bronce Diría que esto es cobre 100% Bronce, plata, oro, platino, diamante y champiñón ¿Vale? Lógicamente el de champiñón Es el más complicado de conseguir Y el cobre, pues es el más fácil de conseguir ¿No? Antes, por ejemplo, lo que hacían en cada temporada Era que si tú, por ejemplo, habías llegado a platino Te daban el de platino Y el de todos los rangos anteriores La verdad que estaba bastante, bastante guay No sé por qué lo han dejado de hacer Supongo porque a lo mejor se iba a formar Mucha, mucho estorbo En el inventario de amuletos Pero sí que es cierto que, joder Si he llegado a platino ¿Por qué no me das el de oro? ¿Por qué no me das el de plata? ¿Por qué no me das el de bronce? ¿Por qué no me das el de cobre? No tiene mucho sentido Pero bueno, igualmente Aquí los dos tenemos Amigos y amigas Dejadme abajo en los comentarios Que os han parecido A mí me parecen, una vez más Unas amuletos bastante, bastante Simples y bastante Es que no quiero decir la palabra Pero es que, no sé ¿Sabes? Falta trabajo aquí, yo creo, ¿no? Yo creo que se lo podría encurlar todavía muchísimo más Esperemos que para la próxima temporada Dentro de tres o cuatro veces Bueno, recordaríais este vídeo Y veremos si han mejorado algo Pero es que llevan siete años de juego Llevan siete años de vida de Rainbow Six Y creo que todavía no han sabido hacer Unos buenos amuletos de temporada En condiciones Estos amuletos, por cierto Se consiguen cuando Lógicamente consigas el rango Jugando Ranked ¿Vale? Quiero decir Si yo en esta temporada Vector Glare Consigo el rango de Plata Me darán el amuleto de plata ¿Vale? Quiero que lo sepáis, ¿no? Aquí lo ponen Básicamente, ¿no? Al concluir la temporada de tres meses Los jugadores recibirán Como recompensa Un amuleto que muestra el rango Más alto que han alcanzado Bueno Básicamente eso, ¿no? Así que bueno Aquí tenemos los amuletos de temporada De Vector Glare Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo muy rápido Un vídeo muy sencillito Simplemente para comentar esto Dejadme abajo en los comentarios Que os parecen Opiniones A mí Bastante simples La verdad Por no decir otra cosa Pero bueno Esperemos que para la próxima temporada Sean un poco mejores que estos La verdad Ya no te he pedido Que sean los mejores del universo Pero que poco a poco Se vayan mejorando Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós